Cracks, ¿cómo están? Yo soy Paola, la güera curi, y este es el Buen Minuto. ¡Virla Liga! Este fin de semana, cracks, tendremos un nuevo duelo de titanes en la Liga de las Estrellas. Estoy hablando del Real Madrid recibiendo en el Santiago Bernabéu al Sevilla. Los locales, en su último partido en casa, derrotaron al FC Barcelona con un marcador de 3x1, con una gran, gran actuación de Pedro Valverde, Benzema y Rodrigo. Y, mientras que los blanquirrojos quieren, por supuesto, aprovechar esa iniciativa positiva que traen como visitantes. Pues, en sus últimos tres encuentros fuera de casa, han sumado. Incluso, en su última visita, lograron su primera victoria con Jorge Sampaoli en el banquillo. Y lo hicieron frente al Mallorca de Javier Aguirre. El Sevilla buscará romper una racha que está vigente desde 2018. En ese año, el Madrid justamente sufrió dos derrotas y a partir de ahí, el Sevilla no ha logrado la victoria. Ambos buscarán una victoria y comenzarán a cerrar fuerte la primera vuelta de la temporada, que ha sido mucho más que emocionante. Yo soy Paola, la Agüera Pri, y este fue El Buen Minuto, with la Liga.